...se que voy, soy misterio, que habita en la siesta yo, soy el viquino, uno en el ladrón... Esta parte de nuestra política de desarrollo social más profunda que tenemos, a la que más energía le ponemos... ...porque creo que es la columna vertebral de nuestra política de desarrollo social, los jardines maternales... ...preocuparnos por la nutrición de nuestros niños entre nuestros 45 días y 3 años, que es lo que nos toca a nosotros... ...luego ya pasan dentro del esquema de jardines de la provincia, es para nosotros muy importante... ...porque aquí se trabaja con la mamá, se trabaja con el papá, se trabaja en el núcleo familiar... ...y se hace un trabajo muy completo, nutricional, de monitoreo médico, de estimulación temprana... ...bueno, creo que la verdad que es una presencia estatal muy importante en el territorio... ...hoy son 3 los jardines maternales que estábamos, ya inauguramos este, estamos trabajando en 2... ...queremos arrancar antes de que terminemos de inaugurar, que inauguremos Cuadro Venega... ...que va a ser muy pronto, porque también está muy avanzado, vamos a estar trabajando en otro jardín maternal más... ...la infraestructura de los jardines es muy necesaria, imprescindible es el recurso humano... ...y el trabajo que se hace aquí, hoy estamos todos presentes porque inauguramos la obra... ...pero lo importante es lo que se hace adentro, y nosotros no queremos que la infraestructura... ...que la limitante para que se trabaje con toda la energía que se pueda trabajar en este sentido. Recién la concejal Cristina Adal decía que arrancaron la gestión con, si no me equivoco, 10 jardines... ...y hoy llevan 25, ahí se muestra también el trabajo, ¿no? Por supuesto, por supuesto, aquí se hace docencia en todo sentido, se le enseña a la mamá a cocinar... ...a nutrir al bebé desde temprano, se le enseña a trabajar con sus alimentos, con la ropa... ...bueno, la verdad que es muy completo y muy importante este trabajo.